Tiene nombre, tiene nombre. Pero no esta cuelito. Si, si pero es que... Voy a mutearlos un momento. Dejame crear... Este... No se que ponerle titulo. Estamos haciendo private matches. No directo para el canal, esta el de Rockerly para el canal. Caliway puede jugar, que paso? Sin el titulo. Este... Aquí con mi hispana, con Dalvin, Lil Boy, Lil Sky y Bull. Este... Les dejaré el canal de... Escribanse en a League of Boys. Bueno, de los que estan subiendo directamente. Espero que les guste. Y vamos a armar. Escribanse en a League of Boys. Yo pongo el titulo. Pues pone el... Rockerly... Private Tournament. No, 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 el... El nombre es tan nuevo. Oh mio... Es que mejor opening y no pude hacerlo. Dije que esta ni tan fresha ahí. No se jade. Tan que... Fuchon. La acaba de poner... Ponle Wakanda forever. ¿Cómo? Me quito. Ponle Miao y Sport. Ponle Miao y Sport. Lo estaba poniendo pero lo quité. Ah... Fuchon. Ay, parece va fácil, parece va fácil, parece va fácil. Goku, Goku, Goku. Primera letra mayúscula y la demás minúscula. Todas minúscula. Todas minúscula. Cuánto, cuánto es Goku? Uno nada más. Y vas separado. Ah... Es un Goku nada más. Goku. Lo padre es que lo dije varias veces por la password también, Goku. Vale. Yo ya... Joined Private o Fin Guru?" Eh... Joined Private. Yo he vuelto. ¿Estás matido? AUAU! Me duele la coma. Sale... Vete... Vete. Si... Tati... Sale... Que plano... Qué rango... Rango... Rango máximo. No, ninguno... Es torneo 1 vs 1 verdad? Si Ya lo tiraste? Si, te habia puesto mas tiempo creo A mi no me aparece, dice no hay ningun torneo 1v1 a verdad A mi me aparecio Estan dos minutos y medio para que se unan Espera, espera, espera El nombre del El nombre del Goku Apaga la contraseña Todo minuto Pues dale, no se porque Ah ya entiendo, ya lo entendi Porque que hay que hacer? Escribir Goku y Goku Es en Privado, es unirse a privado Es unirse a privado No buscar, no darle a buscar No, 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 no No, 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 no No puede ser Hola mía, hola mía Si son bien brutos aqui Yo no se Ya, ya A mi no va a saber que se unio uno Por ahora El leo voy a haber puesto mas tiempo Ya entre, ya entre Se veis que se quiera unir al torneo que se una Talvez tu juegas, o no? Como? No por si hagas o que si tu juegas A mi me gustaría ser, poder ser espectador Pero si no juego no me sale ser espectador A mi me gustaría ser, poder ser espectador Pero si no juego no me sale ser espectador Hay cuatro personas Ya se me hagas Quien es el cuarto? Quien es el cuarto? No, yo soy, yo fui primero Angie Escalibur se volvió Escalibur se volvió Escalibur esta en Rockerly Ah, pues me imagino que si Son cinco personas Sander, si estas aqui escuchandome Recuerdate Darle unirse a privado Dale, faltan 50 segundos Unirse a privado El nombre es Goku Y la password es Goku Todo minúscula Estamos celebrando el video que subió Estamos celebrando el video que subió Recuerden Este MUTATORS Recuerden suscribanse al canal de Darby Eso suena bien seductivo Recuerden suscribanse al canal de Darby Eso suena bien seductivo ¿Que digas? ¿Que digas? ¿Que digas? ¿Que digas? ¿Que digas? ¿Que digas? Es verdad Es verdad Sander Si escuchaste eso Invita a tus pana Que se yo Que se unen a mi canal A los 200 suscriptores Aunque ellos no entiendan español A los 200 suscriptores Se pueden ganar 20 pesos A ver con quien me toca A ver con quien me toca Uy 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 Pero acuérdate como el culo Mamá bicho Yo te lo chupo Y Ey Eh Wow Yo tengo un viewer Tranquilízate Yo no se jugar 1v1 Adiós Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ay no Es Calibu Es Calibu Es Calibu Es Calibu Es Calibu Es Calibu Pero el sábado de apieria A ver Esperate me toca Juan Hescock Me toca el Juan Hescock Me toca el Juan Hescock Es Calibu Es Calibu Es Calibu Te quiero ver esta Bueno Mira me van a partir Mira yo no se como bueno Suscríbanse en el canal de Alvin Espera tu vas Tu vas con World ¿Verdad? Pero hay algunos Que no sonieron Yo estoy jugando contra Ryder Y ahí es Y quien Ya esta Pues World no se mató Es Calibu Espera pero esto no es tu video Pusieron Mala mía Pero pusieron los mas duros principios FONER Ya, 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 ya Ya, ya, ya Esto me huele a Victoria Ey 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 Es duro Es duro Es duro es duro es duro Bero bueno, esto me huele a Victoria Dos puntos Ahonner Eh 's ¡Copyright! ¡No! ¡No! ¡Copy! ¡Copyright! ¡Shh! Yo me tienes que hacer que mi pobre canción Si no sirvo 1v1 Tú puedes, tú puedes Tú te quedo súper duro Sí, pero fue ahí eh, no me quedo tan duro ¡Por qué carajo! Con mi espalda ¡Mira, qué chido eh! Ahora te hablo de ángel ¡Diablo! ¡Qué chido eres de ángel! No sé ni quién soy No sé pa' dónde voy ¡Ey! ¡Wow! ¡Uff! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Estoy bien nervioso, viste! ¡Ey si yo también! ¡Mientras que tengo un fuego violento! Tengo el pie temblando así como... Bueno no tanto como la otra vez ¿Verdad? ¡No! ¡Le acabó a dar un gol! ¡Buena, buena, buena! ¡Ey! 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 ¡Fatamos! ¡No te dejo! ¿Traven yo voy a volver a hacer otra manera? ¡Uff! ¡Uff! ¡Ao! ¡Uff! ¡Me siento bien manco! No sé qué me pasa Te estoy bloqueando ¿Está jugando con la verdadera jodienda? Uy no 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 Eeeeee Mentira mentira Dime mira estoy bien malo mira para allá Con la verdadera jodienda Eeeeeeah Ok Estoy bien malo no se que hago en verdad Uuuuuu Me viene para el lado que no Bueno 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 El diatre Ah Buenisimo No le llegas a dar a eso Ah diablo me pase me pase me pase me pase No me lo jure Ay no Alvin por favor yo quiero ganar este torneo El C A mi me prometieron 100 pesos por ganar esto Eeeem Estoy triste hermano No Si lo deja Si lo deja Si lo deja ganar Si lo deja ganar Si eso es muy facil Uuuu Te da el 50% de tu dinero ahora bro Eeeel Eeeel El Scam Esto es bruto Uuuu Buenisimo El land no es el 50% Nooo no le dio mi play Eeeel Eeeel ¡Betit! ¡Bum! 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 ¡Ah! ¡Cojone! Debe ir a la final ya. ¡Ey! ¡Diablo empato! ¡Ey! ¿Qué puede decir? ¡Yo voy para allá arriba! ¡Esperame! ¡Este es lo más difícil! Porque si yo gano aquí, yo gano ya en la otra. ¡No! ¡La guíe! ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! La puta me rompió No sé... Le puse a... Quitame este inmediato Ya, hable por ahí de ese laggeo, que mierda Ay, ¿quién está laggando ahora? No Ay, yo te doy el break, yo te doy el break Ey, si me tengo que dar el break yo mismo también No, yo! Crona, ¿qué va a pasar? ¡Que mierda! Jim ¿I te debe de carajo? Ay, yo me rapaz, yo no me sale ni eso ¡Es verdad! Si garras, soy Davi Si garras, soy Davi Bueno Yo meto a ver si me corto el bicho Ah bueno, ya la perdí tan Iguala Uff, quedan 38 segundos, las manos me sudan 48, 48 Es que todavía nos queda un minuto Si garras Si garras Me sigues metiendo No, no, alguien por ahí sigue metiendo Mira que puta No tienes bus Hablo yo para allá No le di, no me di No No, no, no No quieres tío, me había asustado Mi turbo, cuando necesito no tengo Al de la portería No, no 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 Bueno, mi gente lucha, no puedo jugar, claro, puede jugar si, pero estamos emocionando. ¿Más gente? ¿Más gente? Sí, sí, quieren jugar. Dale, dale. El que está viendo, claro, claro, deja que termine este y puedes jugar. Ah, Ángel y Ryan, la final es el mejor a tres. Ya, ya, ya. Mera, Dalvin se promociona a tu canal. Promociona a tu canal. Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres invitarme al Pari? No. Suscribanse en el canal de Dalvin, bueno, que les deja ver eso. Al Pari no se mete nadie. Asimismo como se llama en el torneo, asimismo busquenlo en YouTube, estarás sortiendo 20 dólares. Se llama Goku. Llega a los 200, a los 200 suscriptores. Les falta poco, suscríbanse. Y si puedes, también el mío, si quieres. No, obligatorio. No, eso es obligatorio. El tipo obliga a que se unan a otro canal, pero no obliga a que se unan al Dalvin. Es que... Es que... La humildad, la humildad. Este... Pues nada, parece que... A los 200, voy a hacer el sorteo de 20 pesos. ¿Parece? Eso. Bueno, sí, sí. No, no. Lo que parece es lo después, lo después que voy a decir la hora. Oh, bien, bien. Y a los 300... No sé si a los 300, a los 500... El sorteo de la membresía de un año. De la Disco. De la Xbox Series X. Mire. Fíjate que ahí que han escuchado mal, y todo el mundo de la NASA empieza a suscribir un chorro de gente. Y llega al YouTube. A los 1000. Ya. Estaría bien duro. Tú sabes, soy algo nuevo en YouTube. ¿Qué les va a ir? Dejan que huir en 2000, chino pudo vuelo. ¿Quién está en mí esto? Ah... Está bien, está bien. Estamos muy yo y Angie, también tranquila estamos hablando. Mite, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ahorita estuvo tranquila el mismo. Tranquila, Geniel. Tranquila. Ah... Ahorita la escuché. Él dijo, déjame tranquila, guau. Sí, Angie. Ahorita. El tipo ya es monja. El tipo se cambió. Ahorita. Estaba asustado por el Kirtel ahorita. Sí, sí, sí. Estaba bien cagado. Sí. Ay, Ryan. Ay, Ryan. Ay, Ryan. ¿Y o qué? Aquí no puedo despertar el partido para que mis... Ni los que... No te deja, no te deja. No te deja. Déjame ver el detalle del partido. Si le das a like y... Te va a salir como una opción L2, creo. L2. Vamos a ver. Si leíste a verlo de detalle. Pero no me deja. Ah, porquería. No me duele. No me duele. Sí. Pues soy host. Si quiero, ¿qué puedes hacer? Te puedes poner en entrenamiento, Angel. Y darle a la bola en lock. Y eso te tira cuando el 3 termine. Sí, sí, sí. Vamos a ver la Angel tirando. Cuérdate con las bolas. Eh, eh, eh. Con la bola. Con el entrenamiento. A él, vamos a hacer a Aeryl. Todo me enrede. Vamos a ver qué hacemos en lo que termina el torneo, me entiendo. Bueno, en lo que termina de jugar, entiendo. Yo voy a llegar al final. Por qué voy a... Tu estas en el final, porque no habia nadie mas, por eso eras. No, 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 no. Ducky ass bitch. Es que yo estoy muy duro para ti. Y si hubieses sido Darkbeam, y si hubieses que busco el leo caigo contra nadie, estaria mas asustado. Si. Ah, al final, nosotros. Un pepito. Mejor a 3. Yo, esto seria épico, oíste. En vivo y en directo, ustedes dos matandose. Nomás de oro. No nos vuelvemos a voler, aqui se separamos, nos separamos, es un drama, es un drama violento. Subimos los canales de Youtube. Ya diablo, yo estoy bien malo, mi gente. Estaremos en alerta drama. Estas son las noticias. Vamos al nombro. Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, Tauro. Incluso F. Ah, el Kaligur, si tu quieres, tu puedes rendir la partida. No, eso es mas rapido, si, para que yo no me tenga que ir. Para, es si el quiere, es si el quiere. Si, quiere, si, quiere. El es un guerrero. Yo creo que el Kaligur gana, fíjate. Estoy bien, no, es que es obligado. Tengo muchas esperanzas en el Kaligur. En estas temporadas, ha creado mucho fanatismo. Es uno de los favoritos para ganar la copa 4. No, como que F. Tu estas hablando. Eh, estoy... Pain Respects. Yo hablo cabrón. Ah. No se si estas viendo... No, no, yo no dije el otro. Yo no dije esto. Hay tu F, yo no se. Este yo no lo dije. Este yo no lo dije. Entonces, no se sanar. No me hagas nada. Pero no lo dije la mano. Es un malo. Día diablo. Ay, Kali où. Ay, hey. Tenga la senda a Arial. Eh, eh. Un'bloque. Oh, que la mete. Bueno vamos a abrir por ahí, prepárate. Buena partida Excalibur, olvídate de eso. GG, GG. Bueno, bueno. ¿Puedo ver este modo que de Alvin? Que cabrón. Vamos a hacer este. Que tú pones GG Liu Kai. En serio. Ayyy. Apárate, es verdad, apárate. Es respeto. Pero porque se ve bien pixel y au cabrón, mi niño. ¿En qué? Mi directo se ve bien pixel cuando menea el carro. Cuando menea el booty. Y ahí se marcó le que Dalvin. Dalvin es un 4, ok. Que duro. Yo creo que hice 3. Si, hice 3. Ah, salen los totales, que duro. Eso no lo había visto. Te gané. Si hubiera jugado contra ti, te hubiera ganado. Hey. No voy a leer. A ver. Yeah. Tranquilo, mi gente. Si no pueden leer, Ángel no puede leerlo ahí. Vengan a mi canal, yo le puedo leer. No voy a leer. No voy a leer. No voy a leer. Él es un pro player. Recuerde que es el mejor a 3. Hmm, jaja. Qué estás haciendo. Ángel se puso nervios. Ángel está nervioso. Ángel está nervioso. Ángel está nervioso. Tё... De caer, de cabal... Bueno, si. ¿Cómo que embustero? ¿Puye que embustero? Es que no puedo leer. Cada vez que me meto un gol. ¿Te imaginas que pase un milagro y Angel gane? Literal, eso sería imposible ponerle por ahora. ¿Pero por qué ustedes dicen eso? ¿Quéasi te esta malp hand? Pues qué, hermano? Hay una gama, es esta duro, es esta duro. T Jacobo, concéntrate, concéntrate. Oye, pero si te estoy alagando, dios mío. Alabalo, alagalo. Alabalo, alagalo. Alagando, alagando, halagando, alagando. Alagando. Ay, ah, ay. Fica alagando, cabrón. Fica alagando, cabrón. ¿Cómo? Alaban, no le estoy yo dando a mi Dios, cabrón. Nosotros hablamos esto bien literal, cabrón. ¿Pero tú estás viendo el directo de Ryan, verdad? Eh, no. ¿Cuál tuve? ¿Por qué estas personas? El de Alvin. Ryan tiene un viewer. ¡Ey! Que no somos nosotros. ¡Ey! Tiene un viewer que no somos nosotros. ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué camp de cabrón! ¡No! ¡No lo metí! Esto es lo que dice, pros. Ah, no. Ah, ya está tarde entonces, ya está tarde. Espérate, ¿quí? ¡Ey! ¡Ey! ¡El otro Watch! ¡El otro Watch! Sin. ¡¿Quién es Sin? ¿Wolf? ¡¿Qué? ¿De la otra cuenta? No puede, nada más es el que creo en el torneo. Bueno, bienvenido, mamá. Todo el que es en mi... mi cuenta. ¿Quién es Wolf? ¿Quién es Wolf? Si, tu no lo sabes? Si, si, yo lo habia visto en uno directo. Ya le sabes que tienes que ganar 2. Ya, pero son 3 minutos, yo creo que yo me voy antes de la otra. Pero yo puedo poner música NCS, no copyright. Pero lo que voy a tener que hacer es poner en el background allí unos copyrights. F*** mi a**. Que pelamos asquerosísima. Hay que ir para la otra partida, ríndete. Yo vengo ahora. No, no me rindo cabrón. Quiero que esto dure. Quiero que esto dure. No, no me rindo cabrón. Me voy a meter entonces. Ya, otro voy a meter. Espérate. Yo me voy, no voy a poder terminar. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya mismo se levantan. Hey, yo falle eso, bueno. Está bueno, pues dale. Lea el mensaje ahora. Espera, déjame ver. ¿Cómo que aquí se levantan? ¿Qué horas hay? Las dos. Cabrón. ¿Qué hablo cabrón? ¿Y tus padres no? No, no, porque trabajan a las tres hoy. Tu padre es Drácula. Ah, ay. Cuatro. Hijo. Vamos a ver. Ni terminar lo que voy a decir. Ya están vacilando. Dale. Ya están vacilando. Oh mamá. Después de tragar la sangre de Eniel aca. Jeerethy. Ey. Ey. Qué care. Ay, yo, yo... Yo creo que me voy a hacer una mazorca, que se llama eso, como es que se llama eso, panes esos. Es de Mallorca, Mallorca. Fue a veces que las dos confunden. Ve para el punty y dile que ten chingos cajines en vez de en la boca. El tipo se da un paso en el stream. Tiene el micrófono esto. Toma. Tengo que gastar el tiempo para que se acabe esto rápido. Pastor. Estoy en los siete, en fin de mi meta. Si, a Brasil. Se va a quedar así. Puey, eso. ¿Quién se cagó? Se tomó la caja. Ese es Bull, cabrón. Es que eso tiene que ser Bull. Te lo olvido de mutearse. Se le rago el culo, cabrón. Si, Ángel. Que quede rañando, que quede rañando. Espera, el otro. Hay uno de... El tipo fronteando. ¿Qué, qué? ¿Qué? Puede hacer combat, puede hacer combat. Hey. Sueño mamabicho. Hay, saber que falta otra partida. Si, paí. Si. Ya. Es una decepción pa, 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 mam. Ya. 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 Dale, vete por la... Caliway puede respetar. Viendo mi directo. 順ado. uv Alright. Hey. Que quien dijo que le iba dejar a ir? Damn! Si! Ooh! Damn! No! Eh, ah. Ya voy, 1-0 En el agua Están borrando mensajes a mi chav Fueron por 6, no fueron por 7 Eso fue lo bueno En serio Bueno mi gente, busquese algo de comer Y acuérdese de dormir, si escuchan el stream El único efecto es que gané a Ángel y se tarde más todavía No creo que gané Que sepas, pero por qué te hice eso Que empiezo así Ángel Te veo bien Ángel te doy 20 pesos si me gana Damn No Hay que comer el pulmón delto Tipo bien, confiado Tipo sabe que se gana Hablo, mala mía Le gané a mí este el mío, mala mía, no puede dar el brin No No Mi gente, si no hablo es porque estoy bien concentrado 20 pesitos son 20 pesos Ups Blu Ups Ya nadie sabe que se ganan los 20 del... Del sorteo y se los va a Ángel Ups ah no el se miran el wow fuck my ass diablo mi gente de los 12 mensaje y despues el tipo pobre se sumue entre la meta son 20 pesos no pierdas cabroncito vamos a estar lejos 2-0 mierda 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 no entra mmm que mierda me cago en la re puta concha gana le hacemos 25 30 si cuando mate un gol 40 40 jajajajajaj no 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 Vete las mejores de mi vida Al aire vengo de la montaña De mi casa Venga cabalazo a partir de ahí Porque este stream va a ser... Veinte uno Yo nunca me puedo rendir A verle, a verle, a verla O sea, yo dejo que nos muestra Yo no muestro, se lo va rápido A ver, son cuarenta Cabrón, mamame el bicho Eso nunca va a pasar cabrón Tal vez si hubieras entrenado Te los ganabas a los cuarenta pesos Esta gente no tiene ni te feinta cabrón Espérate, ya son la... Si, que gracia, no Ah, es verdad, estamos 22 ¡SATER! Feliz Vamos a cantar cumpleaños a todo el mundo Cumpleaños, feliz 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 Navidad Hoy son vio con la música Diferentes versiones Pero quien cumple, quien cumple Mi primito Sander Feliz Feliz en tu día Plop, plop Limito que Dios te bendiga Y dejen de la paz en tu día Y que cumpla mucho más Y que cumpla mucho más Los aquapas Los aquapas que el día Los perros de jenny Los aquapas que el día Por que orinan tanto Se tarda tipo Y son 3 que? 3 pipi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja De mongol con de jenny Loco, a mi perro yo no me lo pase una vez al día Genilo pase a 3 veces al dia Bueno que mi perro era grande, parece que mi perro aguantaba más CHAMPION CHAMPION El regalo, el premio El premio Son 7 10 10 10 10 10 10 10 10 Y suscriptores temporales. Temporales? Ya somos 24 sus. Me va gustando, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pues mi gente, vamos a empezar el otro... No, no, me estoy despidiendo. Vamos a empezar el otro... Y voy a decir que se acabó. Es que me quería meter... Que escriba, que escriba. Vamos a escribir... Esta vez tengo que poner más tiempo. No sé, perras. Este... Mira, el nombre... Goku... Goku chiquito, mira. Si este lo tienes que poner... Goku... Y Goku de nuevo. Mira, el que se iba a meter es... Goku, Goku y la contraseña. Ya creé el torneo. No sé rápido. Notifiquenme. Mira, para buscar el torneo... Tienes que darle a este. Unirse a privado. Goku, Goku. Una vez... Tienes que darle a este... Tienes que darle... Quince... Quince... Describí con mi otra cuenta por si acabas de hacerlo. Angie, dime que color me pongo. Tiene que ser uno y el otro. ¿Cuáles dos colores me pongo? Ponte el logo por lo otro. Ay, no me voy a poner color, se me olvide que mi color es... ...cripelao. Mi gente de YouTube recuerden que Dalvin es Mr. Miao. ¿Qué dices? No soy Mr. Miao. Porque voy a ponerte Mr. Miao en la descripción, Mr. Miao. Alegre vengo de la montaña, de mi caña en pereza. No sé, no me sé la deusión. De a mis amigos... De momento pido justo eso. Está ciega. Y a mis esclavos que los vendían. Ya lo he hecho, yo no lo he visto. Y tanto le cumplen a los ex-labos. Sombas tabufeadas. Ya lo que duro cumplí el 21. A Janine le salió la amarilla, la del corazón. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿La explosión? De un torneo. Ah, las manos y el perá. Ah, no la he visto, ah, no la he visto, no la he visto. Volvando a corazón, esta droga. ¿Sabes cómo me gustaron? Estas no, estas no me gustaron. Estas parecen las cosas que uno pone para los mosquitos. Las verdes. Lo verde eso que uno pone para los mosquitos. Ah. De la verde. Esa es la explosión. Las cosas esas que tu quemas. Ya, chono, yo no usaría eso, oíste. De los corazones yo no lo usaría. Le tienes vuestras. ¿Quién se recuerda de las gomitas esas que usaban? Yo creo que era para los mosquitos. Era una gomita que uno se ponía en la mano. Ah, la chinita, la chinita. Sí, cabrón. Yo tu esposa he bufiado. Esa es la limpa, esa no me ha usado. Yii, esto me gustó, fíjate. Vamos a caer ciego unos par de días. Y huele bien disgusting, en mi opinión. No me gusta. No me gusta. Si, mano. Si, cabrón. Si, cabrón. Si, te iba con alguien. Este cabrón huele a cara. Jajaja. Jajaja. Ve, Instagram te, dale. Unanse, unanse. 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 Me meto yo en la Switch y allí somos... Somos cuatro, literalmente. No sé qué color es ponerla esto. Mi gente va a subir directo de Mario Maker. Mentira, mentira, mentira. ¿Tiene de malo? No tengo captura ahora. A lo mejor creo que podré subir un video de Mario Maker. Hay unos pa' de gente en el club. Un pa' de videitos en Mario Maker subiéndoles videitos ahí que yo creo que estaría cabrón. ¿Qué ustedes creen? Tres de dieciséis, mira. ¿Se están moviendo o no? Le tienen que darle unir de nuevo. Yo creo que nada más le dieron a notificar. Ah, sí. Yo creo que fue eso, que como le dieron temprano le dieron a notificar nada más en vez de unirse. Ese fui yo, cabrón, lo más probable. Es que está ahí esperando a que se une una persona. A ver, aquí sale... Quizá la gente que está también. ¿Quién están? Por ahora estamos... Yo, Diosbo y Crissander. Ok. No se puede unir más nadie. Ok. Ahora hay uno más. ¿Quién es? No lo sé. Bueno, qué ángel. Un ángel del... Uh, ese no soy yo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de fútbol? Soy el que... ¿Cómo se llama? Dicido Wolf. Sí, yo dije que no sé. Ahora son cinco. Dicido Wolf. Ah, se recuperó. Angie, este es Cali Wolf. ¿Qué crees tú, Wolf? Responde, puta. ¿Qué? Mira, por favor. Ya, ya. Yeah. Hola, bro. ¿Puedo jugar? Sí, claro. ¿Puedes jugar? Goku nombre y Goku contraseña. Aquí le da... Para buscar el torneo, pon... Privado. Goku, mira. Este es el nombre del torneo y esta es la misma contraseña también. Si, del torneo. El nombre y la contraseña es lo mismo. Uh. Esto es lo que tú pones acá arriba para acá abajo. Y se supone que te salga el torneo. Seis personas. Seis personas. Seis personas según un niño. Ya, seis, seis, seis. Ya, el tipo dijo... Seis, las tres veces. Damn. Ángel beilléndote. 7, ya son 7 Ya son 7 Ahora por darvin estoy bajando Sea of Thieves Bro lo unico que soy de Argentina Soy malo Tranquilo yo también soy malo Yo soy manco ¿Sabes que después de tus suscriptores? Ya me venís duro Que paso, que paso Maldito Ah pues si acaso Uriel Gracias por ver el directo estoy haciendo un sorteo a los 100 suscriptores y a los 300 A los 300 y 300 pesos para cada uno Bueno a los 200 suscriptores va a haber un sorteo de $20 De $20 Me vas a ir a, y a los 100 verdad le va a ir bien fuerte el pin Y te vaya fuerte Pues nada ¿No sabes? Por lo menos te suscribiste, por lo menos tienes la opción de que a los 20 No mica a los 200 suscriptores te ganan los $20 ¿Qué paso? Si pero tienes, yo creo que te vas a tener que hacer una cuenta de Instagram para que te sigan ahí Y ahí con cogel y poner un Yo voy a hacer un video, cuando llegue a los 200 yo voy a hacer un video Para eso nada más Y vas a poner un directo ahí con la, con el Y yo tengo un Instagram ya del canal Enseñando tus caras y pones los nombres en un papelito bueno pues estamos aquí en la cocina Bueno pues vamos, vamos Bueno mi gente, mi cuarto no tiene luz, esta fundia Por eso lo que ustedes hacen de la sala Y que sin querer se le caiga en la estufa el plato con tiza ¿De qué me pago? Ese sería el sorteo mas Que abrón al que le pase eso ¿De donde son? Somos de Puerto Rico Yo no, yo soy de India Yo soy un indio Un puertolico Tú eres de indio Tú eres de indio A BANUAR Yo tiro bomba Yo tiro el boom Mi hijo explotó mas duro que el tuyo EAA Bueno Estoy satisfecho ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? No, no, yo Soy por tanque Pues si me toca Por tanque, ¿qué es eso? Un tanque Un tanque Un tanque en Rocket League Cabrón, te explota el carro costs Es un tanque en Rocket League Dale, que si me dan, que si me donan dinerito, me hago una payaringa, al nombre de ustedes, y jamás nadie me diga. ¿Cómo? Una payaringa. Una payaringa, como lo dices, y guay. Bueno, yo pensé que éramos más de ocho, hubiera puesto ocho entonces, el torneo. Ahora vamos a salir gente que ni van a competir, hasta la próxima ronda, creo. La mitad con todo el mundo, todo el mundo va a salir sin competir. Nada más dos personas. Unidos, unidos, unidos. Vamos a unidos, para jugar una partida en un torneo. Si hay dos hombres, este, y se follan una mujer, ¿de quién va a ser el hijo? Sabe un ninja tu héroe. No, 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 que fue lo que tu dijiste ayer. ¿Cómo fue? Se mutan. Va a salir una función, cabrón. Una fusión, es verdad, es verdad. Va a ser una fusión. Va a ser una fusión. ¿Qué auto usas? El Dominus. Tu uso el carrito de compra. Y tu... Pregunte si pueden jugar. Y esa es mi bandera. ¿Quién pregunta? Si, si, puede jugar de este. Corre, ponen... El torneo. Goku Goku. Exacto. El nombre... Goku nombre. Goku. Contraseña. Y... La... La contraseña, pues, es lo mismo. Goku. Menúcula papá. Y... Kei. Antes de que te vaya, si es que te va rápido. A los 200 suscriptores. Eso va a ser un meme, te lo juro. A los 200 suscriptores. Un sorte de 20 dólares. El tipo sale en la foto. A los 200 suscriptores. Mira. Va pa' aquí. Unirte a torneo privado. Y busca... El nombre. Goku. Y... La contraseña es lo mismo de arriba. Goku. Aquí en Argentina son las 3 de la mañana. Y allá que hora es? Eh... Las 2 y 30. De la mañana. Y aquí son las 1. Ya estamos cerca de los 200 suscriptores. Fíjate. Es duro. Dale, dale. Métase que eso es chaubón para mí. Mentira, mentira. No aparece ninguno. Pusiste... Goku arriba. Y Goku abajo también. Ganar esos 20 pesos que me hacen falta. Y Goku. Con Angel... Cac... Con Angel... Cac... Con Angel... Cac... 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 Con Angel... De la cara. Mónem... Contraeseña es lo mismo de la cara. Y en listeners... Tomás... Mónem... Cac... Te has asustado, te has asustado. Hábas... Mónem... 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 Hábas... El... Mónem... Tain... Fuerco 39, 38, 37, 36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 30. ¿Se unió de verdad o le dio a notify me? Se supone que no puede darle notical tampoco. Están en 7 todavía ahí. ¿Le diste un ínte? Ahora, a ver. La verdad, la verdad. Yo, en verla, es verdad y no lo estoy ni viendo. Bueno, ok, solo para estar seguro, si quieres tal vez ganaste el sorteo de 20 dólares a los 200 suscriptores. Si me toca con Dalvin me voy a desconectar. A lo mejor el toca por el... Ay, ay, ay. Ay, ay. Me toco por tanque, por tanque. Dímelo, Frost. Dí que Excalibur. Suscribete a mi canal. Ay, no. No, no, ya tuviste par de con Leo Boy, yo soy bueno 1 para 1. Un poco, y caca. Mira, mira. Le sube 1 para 1, ¿verdad? Te dejo entrar? No. Vamos a matar, ven ya. Me trago contra el Cali, güey. Let go, let go. ¿De nuevo? Pero como te voy a poner la puta? ¿Pero por qué estás? No, no, mi gente, les deseo suerte a todos. ¿Suelte? ¿Cómo que F, Cali, güey? Puede ser que gane, yo no soy tan bueno. No lo hacéis buenos a ustedes. Puedes ganar. Ya, ahora nadie es bueno. Yo sí que lo puedo decir, cabrón. También, aquí o no. Yo sí que lo puedo decir. Espera, ¿me vas a dejar atacar? Milagre, Dios. Ahí mismo. Ey. Ya, Dios, el tipo me explotó. Sacho, en verdad que sí oíste, güey. ¡No, fallé! Otro milagre, Dios. Ay, no. Ay, no. Nooo, buenísimo. Nooo, buenísimo. Ah. Buenísimo. Buenísimo. ¡Dam! Sí, voy. Sí. Sí. ¡Dam! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y si puedes jugar, pero para la próxima, para la próxima. Darvin, tú vas a hacer otro perneo, ¿verdad? Después de... Para la próxima, para la próxima. Recuerda, este, mantente, mantente bien del tiempo este para que... F***. Y si quieres, suscríbete a mi canal. Que... Tuvo directo... Dos veces a la semana. Y eso... Mayormente. Si quieres suscribirte, suscríbete. Y también... Suscríbete al canal de Darvin, que estará salteando... 20 dólares al llegar a los 200 subs. Que ya está cerca. Sí, puedes hacerme un 1v1. Soy noobis, por si acaso. Porque no... 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 Ay, pensé que eso se salía. Yo también. Para eso te choqué, para ver... Para ver si te he choqué más lejos. Gracias, gracias, te lo agradezco un millón. Ah, no, eres el único de Argentina, entonces... Villa he quedado. Buenas, 23. Si es el portal, que va a partir. Va a partir, literalmente, está츠ando. Pa Markt... Es duro. Bien... Ah, no sabes, no excited la noche... Puede la mas duro del ese. Hey, que buen... Y el tipo estaba... 200 de pinzo. F***. Era para meterle al hicerte. Si, gano. La jodí. No se teletransportaba la p***. No, no es buenísimo. Estaba jugando otro juego, no estaba jugando Rocket League. Si, 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 jugamos eso entonces, espérate. Pero después cuando termine el... El otro termine esto, pues los íbamos. Uff. Nooooo. Ah, dios mío. Ah, yo pensé que me iba a flotar, viste. Yo pensé que me iba a flotar. Me iba a flotar. Ostras, ostras. Ay, puñales. Y la meto yo. Y la meto yo. Es que tengo que ser gilipollas. Es que tengo que ser grandísimo gilipollas. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ay, madre. Oh, wow. Una chai. ¡Yep! ¡En el chat! ¡Dios! ¡No! Vamos a hacer fritas a dos horas ¡Bueno! ¡Me explotaron! ¡Era Excalibur! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Cómo entiendes? ¿Cómo? ¡No! ¡Está muy igual! ¡Sí! ¡Está jugando mejor! ¡Le quitaron el control! ¡Dalpinense fue para la casa de la juventud! ¡Ese es Angie! Jugando ¡Sí! ¡Bien diferentes escales! ¡No! ¡Está dando presión! ¡Calibur! ¡Ala! ¡Yo ahí! ¡Oh! ¡What the fuck with these bitches lagging! ¡Está el Vinicil de Sudáfrica! ¿Cómo? ¡Sí parece! ¡El Trenador! ¡Creo que la metí! ¡Bueno! ¡Está buenísimo! ¡Yo no soy! ¡Ah! ¡No es Angie! ¡No es Angie la que está jugando! ¡Uff! ¡Era Excalibur! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡¿Tú me empujaste para arriba o el lado?! ¡No sé si me empujé o algo así! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah no! ¡Era Excalibur! Dígame Dios. Bueno, diatre. Y perdí, mano, literalmente. Bueno, todavía no, pero... No me acuerdo cómo se puede hacer, pero... ¿Perdiste? Creo que sí. Va a 4-3. No, la empate, cabrón. La empate, mamá. Sí, duro. Vídeo para el carajo. Vídeo para el carajo. Vídeo para el carajo. Yo no puedo hacer este. Este... no lo sé. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Ah, no puedo hacer este, si todavía estoy... La empate, duro. Ah, ok. Ya entendí por qué dijiste por tanque. El tipo se llama... Sí. Sí, eso sí es verdad. ¡No! ¡Ah! Buenísima, buenísima. Cuatro, tres. No te desindas, no te desindas. Ya, tres. Ya acabo. Buenísima. Ya, che. Buena, buena, buena. Tú cojones con Leo Boy de nuevo. Leo Boy, tú no puedes salir del otro lado del... del tránsito. Ja, 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 ja. Uff, F en el chajo. F en el chajo. Sí, el lector estaría duro. Exacto. Sé lo que yo quiero. Ahora sí que F en el chajo. Ahora sí que F en el chajo. Jugué a doscientos de pin. Ah, ganaste, Ángel. No. Oh, por... Este, por Discord. Este, es que yo estoy aquí hablando por play y todavía... Este, yo, yo... Sí, el pool tanque contra Chris. Yo, yo, yo soy tímido todavía. Todavía, todavía no estoy para ese nivel de hablar con su... Hay gente aquí de Argentina. Son dos de Argentina. Tienen que ganar por... Perdí un perdón. Mira, Ángel, que jugaste bien. GG. Dile que igual, que igual, que igual. ¿Te está escuchando? No tengo que decir nada. Eh, y Talvin tiene un gol más que yo. Imposible. Pero después que acabe este torneo jugamos. Podemos jugar un 1v1 ahora, si te añado. Espérate. ¿Pero está en el de esto o no? Añadir a Epic. ¿Cómo tú te llamas? No, añadir a Epic. Vamos a lo que hay en Revenge. Sí, te voy a agregarle. Estoy aquí en la BRANK, amigo. No, quería pincharla. Eh, un mensaje ahí. Puedo usar dos vueltas en ese, pero le di mal. Loco, sí, se te quedó bien duro. ¿Qué decir tú? ah ah es 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 que tengo ah ah ok está expiando mi chat me puso nervioso te la envié buenísimo, yo no pensé si el tu le iba a meter yo tampoco en declario nooo se supone que el Dike ha agregado nooo nooo no no me voy a dar la musica tu estas en mi chat me envié por epj no no que me escribió eso no me sale, que jodiendo dime dime si te llevo la solicitud uuuh uuuh por epj no estoy de play es adiantra yo te vendí de poli ay ni idea jodienda jodienda no har no no tenia que inventar algo ¡Adiós! 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 ¡Fallaste! ¡Buenos! 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 ¡Me voy a salir del torneo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos armados! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese tipo pasó una muralla defendiendo! ¡¿Estás en sur?! ¡No, no, no! ¡Soy de España! ¡Soy de PR! ¡De Puerto Rico! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Soy de! ¡Este! ¡Seis de! ¡Este! ¡Este! ¡Recuerda suscribirte si quieres! ¡No es obligatorio! ¡Este! ¡Si me ganas! ¡Este! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Buenos! ¡Este! ¡Este! ¡Adiós! ¡Pues ya! ¡Este! ¡Comm ta! No puedo subirla. Ah, broma, porque yo nunca la puedo subir. Ya van como 6 tiras tratando de subirla. Espera, eh, como yo le doy. Mira acá. A los 10 puntos, si quieres, no? Ah, no, cuando termine el tiempo. Verdad, no lo puedo subirla. Pero porque entonces esta deba es que vamos a abandonar eso. Vamos a dejar paipida. Lo deba. Nooo! Nooo! No, 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 no. You've went good to get there, you've got a dollar. Por favor. Ya, blota. ¿Cómo está aquí? Edvin, dale. No era esto, pero como yo pongo esternal normal, como yo pongo esternal normal, lo de partidas en exhibición, lo pongo en Rumball, en Rumball. Tú quieres ponerlas normal. Sí, porque es que me están pidiendo un Wambi aquí. Pues Rumball no es. Ah, en partido privado, mala vida, es que yo sí, yo sí. ¿Qué? ¿Esa bola me traspasó? Todos los nervios me están engañando, te lo juro. Mira, perdí. No me parece real, no. ¿De qué país es de Puerto Rico? Tiziano Uzumaki, si te gustaría ganarte 20 dólares a los 200 suscriptores para hacer un sorteo. Yo te voy a poner el video, te voy a poner. Esa música, qué onda. No se escuchaban. ¿Ustedes escuchaban esa música? Sí. Indique, indique, indique. No se rara el video de Rumball y Zerdán. Tiziano Uzumaki, indique, indique. Uy, está fuerte. Suscribanse si quieres, por favor, se los voy a agradecer. Ah, estamos ahí, ya la han escuchado cien mil veces. ¿Todos la escuchan? No, no. No. Ok. Ya, 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 ya. ¿Y ahora? Ah, ah. Vamos a ir mamba. Veo. Dímelo Sanders, feliz cumpleaños. Vamos a ir mamba. Ya no te guardo la partida de tu vida. Por favor. El tipo está saliendo hasta de la p... Pareje. El tipo está rebe. Sí. Wow. Wow. Ineceramente le hice casi un pato. Pero el Sander... Sander juega. Sander un desafío. No, no, no. No, no, no. Eso no fue lo que quise. No, no, no. Eso no fue lo que quise. Me sentí herido. Sí. Ah, eso es. Que Ryan lo ha practicado mucho, eh. Mis subiditas. Ah, Ryan. Mis subiditas trillis. No sé qué tú dices. Sí que yo no puedo ni subir la fucking bola. Thiago no puede ir a trabajar. Ya trabajaaaaaaaaaa. En puse a legal card, perdón. . Si... Quítana alarma... El tipo escuche... ... una alarma. Es o implemented... ... Una música, eso no es una alarma. No sé si es escuchará con una alarma. Ok, esa es aberranma fecha adelante. Va a a travar La alarma de Trabajal. La cosa es que tu puedes decir alarma y el tipo ya es que ya no me van a decirle En medio de a trabajar Wow eso no se vendió A trabajar Que rico que yo como el arco no me voy a comer nada de eso El tipo viendo videos ahí de comida Hey, es un tipo que como un montón Que diablo Viendo videos de comer Match Tony Nooo Estúpido Estúpido tu porque no puedes comer eso Yo no te dije estúpido, sabes que es lo mas estúpido Diablo Ryan Se escucho estúpido Se escucho No 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 Deja bloquearla por dentro. Ay, hay que explotar en este punto. Gracias, 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 gracias. Yo en uno para uno, yo no me tiro, este... ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman los tiros de la padre? ¿Cómo se llaman los tiros de la padre? ¡Tecante, cabrón! Lo hice tan literal. Otro muy rápido. ¿Qué? Están agotando los mensajes. Se puso a ver la lucha libre. Bien. Eso es una alarma ahí. ¿Atrabaaay? Como un desto... ¿Atrabaaay? Atrabaaay? Atrabaaay. 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 Yo estoy en stream. Me voy a acabar, luego. ¡Ey! ¿Qué yo hice? Paldi, no creo así en el centro de stream Bueno, dios malos bandidos, nos vemos